Sostiene Andy Polo, Andy Polo para Zambrano, solo la pide Reina, también Kispe. Fue el toque para Piro Kispe, ataca Perú, centro, Roger, rebotó el gol. Gol de Perú, gol del conjunto Incai, gol de la selección peruana que acaba de anotar. Lo festeja Miguel Araujo cuando venía allí. El quite por intermedio de los uruguayos, le rebota Miguel Araujo y se cuela en el arco el conjunto oriental. Se pone Perú en un momento jodido del partido. A los 42 minutos, gol de Miguel Araujo para el Incaico, Perú 1, Uruguay 0. Se peca muchas veces de hacer los cambios tarde. Ahora está moviendo Luciano Rodríguez, parece joda. Gol de Perú, gana con gol convertido por Araujo por 1 a 0. Está bien, vale bien el gol. Merecía Perú el gol porque había sido más agresivo. Se demoró en los cambios Bielsa, dejó demasiado tiempo de arrascaeta en la cancha y por eso se le fue el partido. Informa Dico, para cada proyecto Dico, respalda Golfarb. Bueno, está festejando el conjunto peruano. Decime si la televisión está diciendo lo mismo que... Sincaico, centro cerrado, manotazo Roche que dejaba el arco libre. El balón es clarificado por Ugarte. Ugarte para la posición de Darwin Núñez. Se quiere escapar Darwin Núñez. Pide la pelota por medio Fonseca. Se demoró un disparate, los cambios del señor Bielsa. Y se guarda tres variantes para realizar. La pelota la está tomando. Sino que acaba de perder contra el que iba último en la tabla. Y acaba de perder en un partido donde lo pudo ganar, lo pudo perder. Pero dos cosas importantes, varias cosas importantes son la consecuencia, la causa por la cual Uruguay no consigue el resultado. La primer causa por la cual Uruguay no consigue el resultado es que Bielsa vuelve a leer mal el partido. Vuelve a tener una lectura equivocada del partido en cuanto a las variantes. En el entretiempo debió salir de Arrascaeta también junto con Oliveira. Se demoró en sacar a de Arrascaeta de la cancha y Uruguay perdió creatividad en la mitad del juego. Debió probar con otro jugador. El partido Uruguay lo pierde por falta de generación y definición. Darwin Núñez estaba picante para definir, pero no le pusieron una sola bocha clara para tener una oportunidad de gol. Sacó a los jugadores por banda. Sacó a Oliveira de la banda y puso a Pellistri de Uruguay. Logró más profundidad. Pellistri nunca debió salir del equipo. Cambió el equipo titular, insistió con Oliveira y regaló 45 minutos. Le regaló todo el partido de Arrascaeta que ya no justifica estar como titular en la selección. Se demoró en los cambios. El técnico Bielsa no quiso mover el equipo para poder buscar la definición. Uruguay no lo definió y al no definirlo le dio la chance a Perú. Sí lo hizo el equipo peruano y se llevó un triunfo importante. El primero en la eliminatoria. Y déjame agregarte algo más. A mí me parece que Uruguay juega incómodo con la línea de tres atrás. Y mucho más cuando de tres hay que improvisar a dos. Que uno es el cinco, Ugarte, y otro es el lateral, Varela. Eso a mí personalmente me dio la sensación de que no fue cómoda. Por eso Ugarte perdió un par de pelotas en el primer tiempo. Por eso Varela tenía que hacer el relevo. Y por eso la verdad que no salieron las cosas como lo esperaba. La verdad que me voy triste. Tenía en el sentimiento otro resultado. Procedió esta derrota. Ganó Perú por 1 a 0. Sobre Perú vamos a presentar el zumbo del partido. De Celeste presenta el jugador zumbo del partido. Bueno, vamos a dárselo a que hizo el gol de Perú, ¿no? En Uruguay hay que destacar a Fonseca que no le quedó grande el partido. Nada más que eso, la entrega de Nández. Y después poca cosa. Poca cosa nada más. Uruguay sigue sin tener a un Valverde que asuma el protagonismo en el juego. Y sigue sin tener generación de fútbol. No me explico por qué de la Cruz no jugó este partido. Será algo que tenga que ver con lo físico. Algo que tenga que ver con, no sé, lo anímico. Pero de la Cruz con la selección ha rendido siempre. Y no importa cómo está jugando en su equipo. Con la selección Uruguaya siempre rindió, aún en momentos en donde había hecho el pase. Cuando se fue de River al Flamengo, de la Cruz era titular en Uruguay. Hoy se equivocó el entrenador. Yo no le cargo tanto las tintas al trabajo defensivo. Porque en realidad hubo ida y vuelta para los dos lados. Y yo creo que Varela y Bueno se debatieron. Acá hay un gran tema también que es importante para mí. No es que Ugarte haya jugado mal en la defensa. Es que Ugarte no jugó en la mitad de la cancha. Eso. Y yo creo que Ugarte vale mucho más en la mitad de la cancha que en la defensa. No por lo que haya rendido como defensa. Que para mí no jugó un mal partido. Pero lo necesitamos en la mitad de la cancha. Porque ahí sí se hace sentir. Y ahí sí. No es el hecho de dónde jugó Ugarte mal en defensa. Sacó a Ugarte de la mitad de la cancha donde juega mejor. Y para mí eso también incidió en el partido. Correcto. Muy bien. Va a opinar Ernesto Faría. De lo que vio en este partido. Ganó Perú por un tanto contra cero. Yo voy a ir a la zona de abajo. Antes tengo que desconectar. Por lo tanto Faría te convoco a vía celular cuando esté todo pronto. ¿Correcto? Sí señor. Vamos a...